Buenas, hola bloqueados. Segundo capítulo preliminar de la serie. El extra va a estar este y otro capítulo más sin aparecer, cosas de estudios. Así que básicamente me centré en hacer campamento y la verdad es que no hablé precisamente lo que se dice mucho. Así que este vídeo lo voy a hacer en el mismo estilo que el del otro día. Después de lo último que habíamos visto en el último vídeo, me dediqué a recoger algunas semillas para tener un poco de almacén. Me tope con el barco que acabáis de ver ahí. Es un barco que añade el mod este de Dungeon Pack. Y simplemente está ahí para que te la encuentres en mitad de los biomas del océano y tengas ahí un punto de rescate. Pero bueno, total, seguí por aquí recogiendo semillas. La verdad es que tengo que pedir disculpas porque se me acabó el espacio de disco duro y no me di cuenta. Así que todo lo que ha ocurrido hasta llegar a este punto, pues se perdió un poquitín. Básicamente he tirado a hacer dos paredes de 16 bloques de largo formando una muralla cuadrada y he puesto torres redondas en las esquinas. Pero utilizando la plantilla de círculos en Minecraft sabéis que hay dos plantillas. Una que tiene círculos que el centro es de un solo bloque y hay otra que es la que he usado, que es la que tiene círculos que el centro mide dos bloques. Entonces pues básicamente he ido levantando muralla hasta que más o menos me he quedado ahí relativamente protegido. Aquí todavía se pueden colar las arañas y básicamente lo que estoy haciendo es pulir una pila piedra y sacar piedra de debajo de las piedras. Si se me permite la tontería, con la piedra pulida, cuatro bloques de piedra pulida forman cuatro ladrillos de piedra para ir haciendo la muralla. O sea, aquí he empezado a medir el punto medio de las torres, o sea, las diagonales de las torres, cuál es el punto medio del patio, para usándolo como referencia empezar a hacer un edificio. Entonces a este punto todavía no tenía muy claro cómo quería hacer el edificio del interior. Entonces pues más o menos estuve jugando un poco con las columnas. Entonces me topé con el problema de que las escaleras no están centradas, pero como ya he hecho escalera para bajar a las minas, no puedo mover esas. Con lo cual empecé a hacer pruebas en un edificio con forma de T o con forma de L. Y fui comprobando ahí por donde se quedaría el tema o no. La verdad es que esta parte me resultó muy entretenida. Porque yo no estaba acostumbrado a diseñar teniendo en cuenta las columnas. Yo simplemente tiraba pared de piedra para arriba, cuando había que cerrar se cerraba y a correr. Pero esta manera de funcionar, aparte del pequeño inconveniente que notaréis mil veces, que tengo el ratón tocado. Y hago doble clic con el clic derecho, con lo cual voy a colocar un montón de bloques en sitios que no quiero. Pero bueno, el diseñarlo partiendo de este sistema me ha resultado muy entretenido. Porque realmente quedan unas estructuras que, no sé, me dan la sensación que son como más naturales. No son tan artificiales, dejas caer ahí los bloques y a correr. Entonces en este punto he tenido un pequeño dilema existencial. Esa cristalera sobre la que estoy, y que he apartado de encima ahí esos dos cofres. Que realmente no hacían nada y los tenía para poner recursos. Los he dicho, mira me los voy a llevar a las torres, porque en algún momento haré algún sistema o algo para repartir flechas entre todas las torres. Pues esa cristalera es un traga de luz que da unas escaleras de caracol que bajan a la mina. Y esa mina está hecha según el tutorial que hice de como encontrar diamantes. O sea, bajamos a esta altura 11. Si tapo esa cristalera voy a necesitar el doble de antorchas de las que estoy usando ahora. Eso es lo primero. Y lo segundo, no voy a tener una manera fácil de saber si es de día o de noche. En este punto ya había tomado la decisión de que no iba a hacer el edificio en L. Que lo iba a hacer cuadrado. Que iba a dejar ese cristalera al aire. Precisamente por lo que acabo de decir. Pero quería hacer que las vigas quedaran más o menos simétricas. Por lo tanto, he tenido que utilizar algunas vigas como referencia para montar otras. Moverlas una viga para el costado. O usarla de apoyo como aquí para poner una viga a dos bloques de distancia. Entonces básicamente aquí estoy tirando el andamio del edificio principal. O sea, la estructura de vigas que soportaría entre comillas. La estructura de madera del suelo de la primera planta y estas cosas. Por supuesto en Minecraft si no utilizas un mod. Que creo que es Fixix Reloades o Minecraft Fixix o algo así. Pues tú puedes poner los bloques como quieras que no se van a venir abajo. Con ese mod cambia el tema bastante. Realmente necesitas hacer apoyo porque si no se te viene todo abajo como si pararan. Así que en cierta forma pues toda esta estructura así preparada es sólo por gusto estético. Pero aunque sólo sea por gusto estético. Realmente me quedo más contento con cómo está quedando. Siguiendo esta manera de construir. Aquí sigo juntando piedra. Porque claro aquí me estáis viendo que he puesto las columnas de las vigas de madera y tal. Pero el exterior va a ser de piedra. O sea, estamos en Tale of Kingdoms. Nos van a atacar bichos. Y aquí llegamos a otro de los problemas que tuve durante el diseño. Toda esa muralla de piedra de ahí arriba está apoyada en ese trocín de tierra de mierda. Cualquiera que se dé cuenta del detalle le rompe el realismo. Así que me olvido quitar toda esa tierra, sustituirla por piedra. Y buscar una manera de colocar unas columnas para que eso quede más o menos realista. O sea, digo más o menos realista porque debajo de esas columnas está la escalera de caracol que baja la mina. O sea, debajo de toda esa piedra hay hueco. Con lo cual 100% realista no es, pero por lo menos queda un poco más realista que no. Que 10 metros de piedra para arriba estén apoyadas en 2 metros cúbicos de tierra. Que la verdad es que hace un efecto malísimo. Entonces tiré ahí piedra por las buenas. Rompí y coloqué piedra ahí para que parezca que hay una columna de tensión por ese costado. Esa otra columna, como me di cuenta que el suelo era impar, pues la dejé ahí a cara vista. Y con antorchas he me ido a ver las separaciones. Porque buscaba hacer algún tipo de separación a 3 o separación a 4. Entonces al final me he tenido que conformar con una separación de a 2 bloques entre ojo y ojo de arco, digamos. Y por ahora lo voy a dejar así, aunque luego miraré con escaleras a ver como lo redondeamos ese arco. Entonces he cogido piedra, ya convertí en ladrillo y me he liado a forrar el edificio por fuera. Al final me gusta como queda con las vigas sobresaliendo, así que he alargado las vigas un metro más. Y nada, simplemente pues rascarme el bolsillo, buscar ladrillo de piedra y a seguir con la operación para forrar todo esto. Estoy tirando ahí esa viga transversal, como que está apoyada en la pared de piedra. Para continuar con los detalles estos de verosimilitud del invento. Digamos que esa viga es como si soportara lateralmente el peso del edificio. No sé hasta qué punto eso es correcto en ingeniería, pero bueno. Yo hice la prueba y me ha gustado como ha quedado el efecto, la verdad. Le da una apariencia como de un edificio más robusto y más construido en plan medieval. O sea, tú miras esto y dices, bueno, aquí ya puedes explotar un creeper que esto aguanta, lo que sea. He visitado los vecinos, me la he quitado en medio. Y... no sé, qué más se ha ocurrido por aquí. Sí, creo que simplemente terminé de hacer la muralla. Ah, sí, empecé a mover los cofres de los materiales de construcción a lo que sería el interior del edificio. Los puse en el patio en plan temporalmente y no estaba contento con el efecto. Pues hasta aquí llegamos con este episodio. En el siguiente episodio terminamos de forrar la primera planta del edificio. Y lo que es casi la segunda planta del edificio la terminamos. Y lo que son las almenas de las murallas. Y todo ese tipo de cosas que sirven para que las aranjas no entren. Si os ha gustado, like, favoritos, suscribíos, lo que queráis. Si no, pues mano para abajo, comentarios... Ya sabéis cómo funciona esto. Espero que os haya gustado de todas formas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!